Sentimos que están lejos de nuestra actividad diaria, pero no, no es cierto, la ciencia, la investigación, la tenemos todos los días cerca. Desde la alimentación, desde la dinámica del día, desde la salud, y quién mejor para que nos hable de la ciencia en la vida cotidiana que nuestro, nuestro, nuestro doctor, porque yo desde que lo sigo en las redes sociales hace algunos años, a Iván Girón Pérez, él es investigador, es secretario, también aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit, y nos da mucho gusto que hoy, hoy nos acompañe, tiene a su cargo en la universidad, todo, todo el tema de investigación, y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, bienvenido, buenas noches, y qué bueno que está aquí en el estudio de Heraldo, doctor, ¿cómo está? No, no, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Karina, Chari, muchas gracias por la invitación, este, pues bien, estamos bien, trabajando en pro de la ciencia, como dices, convencido de que la ciencia sirve para mucho, sirve para crear bienestar social, sirve para crear confort, sirve para resolver problemas, sirve para que tengamos una mejor calidad de vida todos en el planeta. ¿Cómo nos podemos involucrar todos sin que, sin que le pongamos ese topecito a el término de la investigación? Doctor Iván Girón, secretario de investigación en la Universidad Autónoma de Nayarit, coordinador del CENIT Nayarit, este lugar donde hay una serie de programas que se están desarrollando de investigación en el estado, que hablar, por ejemplo, del tema de la alimentación, es, es uno, ¿no?, de la producción que hay en Nayarit en el tema alimentario, y, bueno, recientemente, doctor, vi en sus redes sociales, en este simposium en el que estuvo participando, también en el tema de la salud. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo podemos involucrarnos y cómo podemos sentir más cerca la investigación y la ciencia en nuestra vida cotidiana? Bueno, pues, sin lugar a dudas, Karina, Chari, es un tema de educación. Creo que el sistema educativo mexicano no está diseñado para acercar la ciencia a los jóvenes, lo cual es un gran error, por un lado. Y, por otro lado, creo que los científicos también tenemos la culpa, porque a veces no sabemos transmitir lo que hacemos y no sabemos divulgar lo que hacemos. Una cosa es la difusión de la ciencia, pero otra cosa es la divulgación. Y la divulgación de la ciencia se trata de que lo que hacemos los científicos lo sepamos traducir para que los niños y para que los adultos y los adultos mayores conozcan. Hay una frase de Albert Einstein, que quizás es el científico más conocido por todos nosotros, que decía que nadie es capaz de entender nada si no es capaz de explicárselo a su abuelito. Y, entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer los científicos, ¿no? Lo que hacemos, transmitirlo a toda la población para que la población diga, oye, yo necesito a la ciencia. Sin la ciencia yo no tendría televisión. Sin la ciencia yo no tendría luz en mi casa. Sin la ciencia yo no tendría un automóvil. Sin la ciencia no tendría alimentos. Medicamentos. Realmente, si no fuera por la ciencia, la producción de los alimentos sería de una manera rudimentaria. Casi casi no la población mundial no hubiese sido, hubiese seguimos como nómadas. O sea, realmente la agricultura, la tecnificación de la agricultura, el conocimiento científico agropecuario ha permitido que la civilización y que la población tenga alimentos sanos lo mejor posible, que tenga alimentos en su cocina, que lo sepa cocinar, que tengamos un horno de microondas. Realmente la ciencia está en todo, en estos micrófonos. Si no fuera por la electrónica, pues simplemente no habría todo lo que tenemos aquí en esta cabina. Y eso a veces los científicos no lo sabemos transmitir, pero también nuestro sistema educativo no está diseñado para que haya más científicos. Doctor, de entrada, para llevar el mismo ritmo, a mí me gustaría mucho que nos platicara cómo es que usted se acercó a la ciencia. ¿Quién lo motivó y en qué momento? Fíjate que es una historia, yo creo que hay cosas que uno ya trae desde nacimiento, ¿no? Cada quien tiene ya como ciertas habilidades y ciertas destrezas, tanto manuales como cognitivas, como de nuestras capacidades. Y yo recuerdo que cuando era niño, es una historia que siempre cuento porque yo iba mucho con mi abuela, con mi abuela materna, y enfrente de la casa de mi abuela materna vivía mi bisabuela. Era una persona ya mayor que estaba postrada en cama, que consumía por necesidad muchos medicamentos. Y yo recuerdo que yo me metía a escondidas al traspatio de mi bisabuela, y ahí yo lo que encontraba, un montón de medicamentos que tiraban, ¿no? Porque ya, o caducaban, o porque ya no los consumían. Y a escondidas malamente, porque eso no lo recomiendo ahora, pero yo tomaba los medicamentos y los ponía en vasos de plástico y ver cómo coloreaban, cómo se teñían, y más me daba gusto cuando encontraba esas pastillas efervescentes, como tipo Alka-Seltzer, ¿no? Donde yo veía que ponía la pastilla y hacía burbujas, eso a mí me emocionaba mucho. Y es algo que, pues ahora entiendo por qué quise ser químico, ¿no? De entrada. Pero te repito, yo creo que desde que nacemos ya los niños dicen, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser comunicador, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser bombero, yo quiero ser piloto aviador. Y hay muchos niños que creo que ahí es donde está el problema, hay muchos niños que seguramente dicen, yo quiero ser científico, y en el camino algo pasa que no cumplen su sueño. Yo afortunadamente lo pude cumplir, porque yo no quería ser científico en ese momento, pero yo sí decía, ¿por qué pasan estas, por qué las cápsulas tiñen de tal color? Yo recuerdo también una vez que a escondidas cerca de mi casa pasaba un arroyo y colectamos unos peces y me invitaron a una piñata, y de esos papeles con los que se hacen las piñatas por accidente cayó a la pecera y el agua se tiñó de color y yo dije, órale, voy a poner muchas peceras con colores, ¿no? O sea, como que esas cosas ya uno ya las trae. Y afortunadamente, en mi caso, pues, se dio a hacer una carrera científica. Mi familia siempre me apoyó. No vengo de una familia de científicos como tal, pero mis padres me dijeron, pues, haz lo que tú quieras hacer y nosotros te apoyamos, ¿no? Entonces, yo creo que si se localizaran todos estos niños que tienen ciertas habilidades o destrezas o sueños y nuestro sistema educativo pudiera canalizarlos, México sería un país con muchos más científicos de los que hay. Por supuesto, antes de abrir los micrófonos, estamos platicando aquí, compartiendo que hay estados, hay estados en el país que van formando sus científicos desde que son niños y les ofrecen la posibilidad de ir a una secundaria, incluso a una preparatoria, donde van a estudiar con mayor énfasis este término que se llama STEAM, que es más ciencias, tecnologías, matemáticas, ingenierías, ¿no? Y estados como Nuevo León, estados como Jalisco, que, bueno, claro que su dinámica económica y, pues, también toda la presencia de empresas y hace necesario que ellos vayan formando así literalmente sus propios investigadores, sus propios científicos. Es que es un tema de competitividad, Karina, fíjate que hace poquito yo platicaba con el rector de la Universidad de Aguascalientes y él me decía, en Aguascalientes actualmente las empresas automotrices que están en esa ciudad, dice, me piden ingenieros y yo como universidad me quedo corto, yo necesito producir más ingenieros y en medida que las empresas ven que hay personal calificado, personal hecho a sus necesidades, pues las empresas se quedan en esos estados. Difícilmente una empresa transnacional basada en ingenierías, por ejemplo, va a invertir en un estado donde no se producen ingenieros, es decir, las empresas, grandes empresas van a los estados más competitivos y desafortunadamente, bueno, afortunadamente, por ejemplo, para los neoloneses, el país de Nuevo León, pues son estados muy, muy competitivos y por lo tanto hay riqueza. Lo mismo pasa con Jalisco, lo mismo pasa con Yucatán, por ejemplo, que son estados donde hay gente, hay muchas más personas competitivas y eso es decir, crea un círculo virtuoso. Desafortunadamente, Nayarit, hay que decirlo, no es de los estados más competitivos, pero bueno, tenemos que trabajar para eso, tenemos que trabajar para ser cada día más competitivos y por supuesto que para eso se necesita la ciencia, se ocupa la tecnología y se necesita que empujemos todos hacia allá. La ciencia, finalmente, su fin es conocer cómo funciona la naturaleza para crear bienestar humano. Eso es el fin de la ciencia, ¿no? Entonces, tenemos que ser más competitivos y no lo vamos a lograr si no tenemos suficientes científicos. Gracias, doctor. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los principales proyectos de investigación que se están desarrollando actualmente en el estado? Debe de haber muchos. Hemos tenido oportunidad de estar en eventos, incluso donde se presentan avances sobre estos proyectos. Me gustaría que quienes nos están escuchando supieran más de este tema. Fíjate que, así como hablamos de Nuevo León, de Jalisco, de Aguascalientes, que son estados industriales de grandes empresas, por ejemplo, manufactureras o automotrices, por ejemplo, Nayarit tiene un gran potencial en el tema agropecuario. ¿Por qué? Porque tenemos agua. Somos de los pocos estados que tienen una gran cantidad de agua. Y entonces, el tema agropecuario siempre ha sido muy importante en Nayarit, de tal manera que un gran potencial en investigación, por ejemplo, en la Escuela de Agricultura se hace mucha investigación. El asunto ahí es que a veces nos quedamos como estado productor primario, es decir, no industrializamos los productos. Somos buenos productores de mango, somos el principal productor de yaca, somos un gran productor de guanábana, somos un gran productor de caña, pero desafortunadamente volvemos al mismo. O sea, se hace investigación, pero no hemos podido dar paso a la transformación de los productos, no hemos podido crear industria en torno a la agricultura. Cuando tú ves en Sinaloa, por ejemplo, en Sinaloa hay una industria agropecuaria muy fuerte donde están las grandes productoras de chiles, de tomates, de jitomates, de un montón de... Y aquí somos buenos productores de maíz, pero pues vendemos el maíz a granel. Somos buenos productores de yaca, pero vendemos la este yaca a granel. Entonces, lo que hace falta es la industrialización y la producción industrializada. Sin embargo, se hace mucha investigación en el tema agropecuario. Otro de las fortalezas de nuestro estado, sin lugar a dudas, es el turismo. Y actualmente en la Universidad Autónoma de Nayarit, por ejemplo, tenemos una maestría en temas turísticos que también está muy fuerte. Y, por ejemplo, otra área es el desarrollo urbano. Ahorita vemos cómo en Tepic, cuando llueve, la ciudad colapsa. ¿Por qué? Porque no ha habido una planeación urbana. Entonces, hay investigadores en la universidad que están trabajando temas de urbanismo porque urge ya no seguir creciendo de una manera desorganizada. Entonces, yo creo que los fuertes de investigación en Nayarit están en el tema agropecuario, está en el tema turístico, está en el tema de ordenamiento, están en el tema relacionados con los problemas del campo. Por ejemplo, hay grupos en la universidad muy importantes que están trabajando con contaminantes. Háblese de pesticidas, háblese de resistencia a antibióticos, a veces, creo que en Nayarit, ahora sí voy a pecar de mi alma mater, pero la guan tiene un lema hermoso que es por lo nuestro al universal. Y creo que desde Nayarit se pueden tanto resolver problemas locales, pero también se pueden hacer aportaciones de talla internacional. Por ejemplo, las investigaciones que se hacen en los temas de los pesticidas, por ejemplo, no nada más tienen aplicaciones en Nayarit, sino pueden ser trasladados a cualquier parte del mundo. ¿Ese tema es el que abordó en el reciente simposio? Sí, sí, sí. Ah, lo estaba escuchando. Claro, porque realmente es un problema muy serio, Karina. Permítame que a este apartado le voy a llamar la resolución de problemas a través de la ciencia. Es que la ciencia, mira, la ciencia sirve para identificar los problemas que hay y tratar de resolverlos. Para eso sirve la ciencia. Lo que hacemos los investigadores es identificar problemáticas sociales y naturales y entonces ver cómo planteamos una hipótesis y podemos resolver los problemas. O sea, para eso sirve la ciencia. Y sobre esto que me decía hace unos momentos de las aportaciones que se pueden hacer, no solo aquí de lo que se está investigando aquí en Nayarit, sino las aportaciones que pueden hacerse hacia México, más allá. Los mexicanos realmente hay tanto talento que, por ejemplo, el creador de la píldora anticonceptiva, el doctor Luis Ernesto Miramontes, que era químico, Nayarita, de Tepic, desafortunadamente, bueno, digo desafortunadamente porque no hizo sus investigaciones en Nayarit. En ese tiempo no había ni universidad. Se fue a la UNAM y desde la UNAM creó la fórmula de la píldora anticonceptiva. El ingeniero Camarena, otro mexicano, fue el inventor de la televisión. Son inventos que han traspasado fronteras y la ciencia funciona así. Sería un error hacer ciencia para resolver solamente los problemas de Nayarit. Los problemas de Nayarit son los mismos problemas que tiene Zacatecas, los mismos problemas que tiene algún estado de Alemania. De tal manera que lo que se trata es de hacer ciencia de manera pertinente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hagamos ciencia por hacer ciencia, sino tenemos que hacer ciencia basado en problemáticas reales de nuestro entorno o de cualquier entorno del mundo. La ciencia no conoce fronteras. La ciencia es una actividad humana que sirve para romper esquemas y para mejorar el mundo. De tal manera que sería un error decir que yo hago solo ciencia para resolver los problemas de Nayarit. Eso sería pensar en chiquito. Sobre este tema, en su participación, bueno, de hecho, en el simposium que estuvo, ¿fue este fin de semana? Sí, sí, fue el viernes pasado en la Academia Nacional de Medicina de México. Hay que decirlo, que la Academia de Medicina es una de las tres organizaciones científicas más influyentes de México. De hecho, esta academia es un órgano consultor del Estado mexicano. Es decir, ahora con el tema del COVID, por ejemplo, por supuesto que estaba el secretario de este Salud, pero muchos de los temas se debatían en la Academia Nacional de Medicina y de ahí salían políticas para tratar de contrarrestar esta terrible pandemia que parece que ya se nos olvidó, pero eso fue hace dos años, ¿no? Apenas. Apenas hace dos años. Voy a hacer un paréntesis. Fue cuando yo empecé a seguirlo en sus redes sociales, aquí, y pues era checar, era obligado ir a la red social del doctor Iván Girón para leer de una manera clara, muy entendible en qué situación estábamos en Nayarit en el tema de la pandemia. Fíjate que en la pandemia yo, si tú me preguntaras, voy a adelantarme quizá un poco, pero si tú me preguntaras con qué me quedo del tema de la pandemia, yo siempre he dicho que en la pandemia demostramos como universidad, porque el laboratorio que montamos para el diagnóstico COVID fue un esfuerzo de la universidad, pero demostramos que la ciencia servía para algo. Yo creo que eso, de verdad, yo siempre he dicho que eso es la principal satisfacción, el tratar de demostrar que a través de la ciencia podíamos tener un laboratorio de biología molecular que la mayoría de los nayaritas no, a lo mejor lo veían muy alejado, o si tú le hablas a las personas en la calle y si les preguntas qué es la biología molecular, pues a lo mejor no tienen ni idea o te van a, ni idea, porque no hemos podido transmitir eso, pero todas las personas que fueron a hacerse un diagnóstico COVID al laboratorio de la universidad era una prueba de biología molecular hecha y diseñada en Nayarit, de hecho nosotros fuimos pioneros en México y en el mundo, te puedo decir, fuimos de los primeros grupos que pudo hacer el diagnóstico de COVID en la saliva de las personas. Te recuerdo muy bien. Fue un aporte, pero más que nada, repito, más allá de los diagnósticos porque la gente no se curaba con el diagnóstico, pero yo creo que demostramos que en Nayarit se podían hacer las cosas, que no necesitábamos mandar muestras a la Ciudad de México. al inicio de la pandemia la Secretaría de Salud del Estado tomaba las muestras y las mandaba a la Ciudad de México para que se hiciera el diagnóstico. Aquí no, en la UAN se montó todo un laboratorio y teníamos los resultados el mismo día que se tomaba la muestra. Recuerdo perfectamente que hacías la solicitud en línea. Así, exacto, porque tratamos de montar un laboratorio y yo creo que fue un laboratorio muy exitoso donde se demostró que la universidad podía hacer cosas interesantes. Doctor, me gusta mucho escucharlo, esta es la finalidad que yo le planteé desde el inicio cuando lo contacté para esta entrevista. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo saber en dónde está involucrada la ciencia en nuestra vida cotidiana? Ya casi nos vamos, yo creo que necesitamos un programa aparte especial para hablar de esta participación que tuvo usted el jueves, el viernes pasado. Pero antes de que nos vayamos le quiero preguntar para quienes nos están escuchando si son padres de familia, a qué edad y cómo debe de acercarse un niño o un adolescente a la ciencia. Desde el preescolar, yo diría que desde el preescolar todos los niños son curiosos por naturaleza, todos los niños desde que nacen andan explorando su entorno y yo creo que todos conocemos un niño que decimos este niño va a ser científico porque es un niño muy curioso, muy preguntón, muy inteligente porque para hacer ciencia sí se requieren ciertas habilidades de tenacidad, de tesón, de estar ahí picando sobre un tema. Yo creo que desde el preescolar Karina tenemos que tener se han hecho esfuerzos hace algunos años yo recuerdo que había un programa que se llamaba programa AS que era así como que detectar esos niños pero pues son programas sexenales a veces o trienales y ya no se les da continuidad pero por ejemplo nosotros en la UAN tenemos un programa que se llama la ciencia en tu escuela y vamos hasta las escuelas a hacer experimentos con los niños muchas gracias por compartir va a haber algo en el verano claro, claro tenemos un curso de ciencia para niños que comienza justamente el 22 de julio y termina el 9 de agosto bueno pues vamos a estar atentos de la información le agradezco mucho que nos haya acompañado que haya invitado a venir a esta mesa de charla esta mesa de intercambio y yo le agradezco mucho espero que pronto vuelva y se nos acabó el tiempo nos despedimos son las 8 de la noche con 54 minutos estuvimos charlando con el doctor Iván Girón Pérez secretario de investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinador de los CENIT este lugar desde donde la CONACYT desarrolla una serie de programas acá en Nayarit así es gracias te guillote otra vez gracias saludos doctor estrella Rubio Ortiz de María José Torres Hernández un saludo Carmen Ibarra Magda Delgarilla que se aventó toda la noche esta esta entrevista Ulises Lugo muy buenas noches gracias por habernos acompañado ya nos despedimos del doctor hasta luego adiós Charis bye oye yo sabía que les iba a decir cuando éramos niños y pues somos de la generación no voy a decir que no había un juego un juego que vendían un juego de química que yo creo que todos queremos que nos amaneciera a Navidad a mí nunca todavía lo venden y tenía una sí tenía unos cómo se llaman esos cubitos de cristal los tubitos y entonces decías ay pero es el único que hay qué bonito nada más existe eso qué bonito qué bonito juego y bueno hay mucho trabajo ¿no? vamos a ahora ahora que hablo de los juguetes pues yo crecí en una generación donde pues las muñecas y la cocina el horno fíjate que eran eso también eran los regalos pero los estereotipos fíjate que ahora a mí me da mucho gusto yo soy papá de dos hijas y me da mucho gusto que cada día hay más mujeres que quieren ser científicas antes la ciencia era pues para pues ya sabes pues las mujeres era secretaria enfermera maestra y ya y ahora cada día hay más niñas en ingenierías cada día hay hay más y es también romper estereotipos